Ahora una huguinha de Enrique Muñoz Huguinha ¿Qué me quiere ver algo? Aguas, ¿por qué va a temblar? ¿Por qué? Porque se va a aventar aquí Cuidado ahí abajo Ya se magulló un dedo Imagínate aquí ¿Cómo se llama? Las Naciones Unidas Va a cuidar a Kike como una especie Y no lo vas a poder matar ¿De cuántas chuletas, Adrián? Hay lámparas, jabones ¡Gracias!